Dentro de las actividades de esta jornada nueva en la Liga MX estaba programado el duelo entre Querétaro y Atlas desde la cancha de la Corregidora, marchando el primer tiempo con normalidad donde un cabezazo de Julio Furch puso adelante a los rojinegros. Pero regresando al complemento, la violencia en las gradas causó que este juego se suspendiera ya que aficionados ingresaron al terreno de juego, algunos para salvaguardar su integridad y otros tantos para seguir causando disturbios. Los actos de violencia fueron más allá y se registraron personas heridas de gravedad y algunas desafortunadamente perdieron la vida. Ante tal conflicto, ambos equipos a través de un comunicado se pronunciaron al respecto, condenando primeramente este tipo de actos violentos bajo cualquier caso. Por tanto, la Federación Mexicana como las autoridades correspondientes dar justicia a esta trifulca. Al respecto, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Michael Larriola, anunció la suspensión de toda actividad futbolística, reiterando su compromiso en actuar prontamente para no dejar impune lo ocurrido en este partido. Estoy anunciando la suspensión de los partidos restantes de la jornada 9 a celebrarse este domingo en solidaridad con las personas afectadas en el encuentro de este sábado y con la preocupación de que estos actos no se presenten más. Condenamos enérgicamente lo que sucedió esta noche y nuestro compromiso es actuar para que no haya impunidad ante estos lamentables hechos. Dentro de los partidos que llegaron a disputarse en esta jornada 9, el Puebla de la Franja visitó a la máquina celeste del Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, llevándose los poblanos la victoria por marcador de tres goles a uno, siendo sin duda alguna el venezolano Fernando Aristegueta, el jugador del partido trasera el quien pusiera en el fondo de la red la pelota en esas tres ocasiones. La derrota dejó muy mal parada a un Cruz Azul que con 14 unidades empieza a ser presa de los equipos que conforman la mitad de la tabla. Desde el estadio BBVA en Monterrey se suscitó el duelo de sotaneros, recibiendo la pandilla de Víctor Manuel Bucetich a las Águilas de la América, equipo que aún y con el despido de Santiago Solari sigue sin dar alguna señal de mejora. El equipo azul crema se nota muy sumergido en un bache de mala suerte, pues aquellos jugadores que hace pocos meses gozaban de un buen nivel, hoy simplemente no son capaces de aportar mucho a un equipo necesitado urgentemente de puntos si es que aún aspira, siquiera, a estar presente en los duelos del repechaje. Quienes ya tuvieron un chispazo de reacción fueron las chivas, pues nada pudo haber salido mejor al rebaño que sacar los tres puntos ante su gente y que mejor que con un gol de José Juan Macías. Santos ante una nueva derrota, solo dejan evidencia que los altibajos serán su principal dolor de cabarse en lo que resta de la temporada, necesitan encontrar una estabilidad rápidamente si no es que se quieren quedar en la fase regular. Hablando de reacciones, los diablos rojos del Toluca por fin vieron un rayo de luz ante un par de semanas complicadas, ganando esta jornada nueva en su visita a los rayos del Necaxa. Aunque fue un duelo de poca producción en ofensiva por parte de ambos conjuntos, los choriceros fueron quienes se mostraron mejor a lo largo de los 90 minutos, sacando tres puntos vitales que los mantienen en la lucha por esos puestos de privilegio tras casi medio torneo transcurrido. La derrota de Bravos de Juárez solo deja en evidencia que pese a tener un buen entrenador como lo es Ricardo el Tucaferretti, las limitaciones en plantel no perdonan y solo pueden aspirar a tener duelos cerrados que les brinden empates o victorias por la mínima, siendo para su mala suerte las derrotas muy cerradas, ese mal que les persigue para este 2022, perdió en esta ocasión un gol a cero ante la fiera que ya necesitaba con urgencia un triunfo. Informo para Imagen Poblana, Alejandro Bravo.